Yo soy el rap, soy el que no miran billantes por tal Escuela de Al Capone nacido en Parral En mi va y persona me verán Un Rolex mi reloj, me marca el destino por donde yo voy Cachas con diamantes en mi cinturón, me navego con un equipo ¿Y pa' qué hablaré de más? Me doy mis gustitos, me los sé ganar Por allá en Chihuahua me gusta pasear, mi blindada para no arriesgar Es algo difícil la tarea del hombre y para ser hombre tengo mis razones La vida te forja, tienes pantalones, pues pa' los cobardes están los panteones Me dicen el rap, aquí me presento, pero de lejitos a los traicioneros Soy persona fina y muy respetable Soy hombre de chamba, también soy amable Porque seguimos sus pasos Dinámicos Junior En avioneta, pistas clandestinas me miran llegar Por allá en Durango destino final Me esperan mis socios pa' chambiar Y para el material, yo tengo un compadre que rey te les da Hasta donde quieran se le hago llegar En primera clase viajará Y en la frontera, checando balances ahí siempre estará Primos mis respetos, también mi lealtad Ingeniero como un general Billetitos paredes, billetes azules Como son bonitos esos cabezones Pa' tener palabra, no está tan pelada Yo lo confirma, una pretón va a estar En cuna de Villa, mis primeros pasos Pero aquí yo en China, no somos dejados Edel y sobrinos, nunca se han rajado Vamos pa' delante, le vamos sumando